Viernes, 22 horas, cine policial. Yo quiero, voy a hacerte mierda, Ramiro. Un viejo profesional regresa a la Argentina después de un largo exilio. Allí, vuelve a conectarse con su pasado y sus afectos, hasta que conoce a una joven de la que se enamora y lo lleva a transitar un camino peligroso y desconocido. Yo no maté a Ténemo y tampoco sé si quiero colaborar con ustedes. Federico Lupi y Olga Subarri en Luna Caliente. De Roberto Dennis, fuera de la ley, cine policial. El viernes a las 22 horas por Inca TV. Donde vos estás, está la acción.